Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Conmocionante declaración de Keren Bursin, no me importa el orgullo de Hand, lo contaré todo, M. Keren Bursin, uno de los nombres más sonados últimamente en el mundo de las revistas, ha caído como una bomba al orden del día con su última declaración. El famoso actor, que guardó silencio durante mucho tiempo tras su relación con Handercel, rompió su silencio. Estas son las impactantes declaraciones de Keren Bursin, Keren Bursin guardó silencio durante mucho tiempo sobre su amor con Handercel y lo que ocurrió después. Sin embargo, algunas acusaciones y especulaciones surgidas en los últimos días han obligado a Keren a romper este silencio. El famoso actor hizo llamativas confesiones sobre Handercel en un programa al que asistió. Bursin comenzó su discurso diciendo, ya basta, no quiero callar sobre este asunto. El actor, que por primera vez expresó abiertamente lo sucedido en su relación con Handercel, dijo, no me importa el orgullo de Hand. Voy a contarlo todo ahora, Keren Bursin explicó con todo lujo de detalles los entresijos de su relación con Handercel. El actor, que expresó claramente los problemas, desacuerdos y motivos por los que rompieron desde el principio de su relación, compartió con toda sinceridad lo que ocurrió en este proceso. El famoso actor afirmó que el amor, el respeto y la confianza eran la base de su relación con Handercel. Sin embargo, afirmó que estos valores básicos se tambalearon con el tiempo y se formaron grietas en su relación. Keren Bursin afirmó que el orgullo de Handercel llevó su relación a un callejón sin salida. El orgullo de Hand desgraciadamente dañó el amor entre nosotros. El orgullo ha sido nuestro mayor obstáculo, dijo el actor, por lo que muchos problemas quedaron sin resolver y finalmente la decisión de separarse se hizo inevitable. Keren Bursin declaró que guardó silencio sobre este asunto durante mucho tiempo, pero que ya no quería callar. Se ha escrito y dibujado mucho sobre esta relación. Pero nadie puede saber la verdad excepto yo. Ahora quiero contar mi versión, dijo Keren, encendiendo la mecha de un gran debate con estas declaraciones. Keren Bursin dejó claro que tomó la decisión de separarse en su relación con Handercel. Decidí poner fin a esta relación porque no quería hacernos más daño el uno al otro. Sigo queriendo a Hand, pero se había vuelto imposible mantener esta relación, dijo, tras estas declaraciones de Keren Bursin, las miradas se volvieron hacia Handercel. Había curiosidad por saber cómo respondería el famoso actor a las impactantes confesiones de Keren. Lo que Keren dirá en respuesta a las afirmaciones de Keren se espera con impaciencia en el mundo de las revistas. Keren Bursin declaró que el hecho de que su relación con Handercel esté constantemente en el punto de mira aumenta la tensión entre ellos. Nuestra relación estaba constantemente ante los medios y la gente. Esta situación nos presionaba mucho, dijo Keren, y añadió que esta presión aceleró el proceso de separación. Keren Bursin dijo que ahora tenía que expresar las emociones acumuladas en él a lo largo de la relación. Ya no quiero guardarme nada dentro sobre este tema. Quiero que todo el mundo sepa lo que pasamos con Hand, dijo el actor, que se hizo un gran eco con estas declaraciones. Keren afirmó que no quería culpar a Handercel, sino que lo que pasó fue real. No quiero culpar a Hand, pero hay cosas que todo el mundo debería saber. ¿Por qué esta relación ha terminado, todo el mundo tiene que saberlo?, dijo Keren, afirmando que todavía está tratando de ser respetuoso con Hand. Keren Bursin dijo que todavía siente amor por Handercel, pero que este amor ya no es suficiente para mantener una relación. Todavía le quiero, pero este amor no es suficiente para mantener una relación. Los problemas de confianza y comunicación entre nosotros han dañado este amor, Keren Bursin también se quejó de la presión de los medios de comunicación sobre su relación. Las noticias sobre nosotros en los medios de comunicación dañaron nuestra relación. Constantemente se escribía y se dibujaba algo y fue muy corrosivo para nosotros, dijo Keren, añadiendo que los medios de comunicación desempeñaron un papel negativo en este proceso. Keren Bursin admitió que el proceso de separación con Handercel también fue muy difícil para él. Sufro dolores de separación, este proceso no fue fácil. Pero a veces, es la decisión correcta romper para no hacer daño al otro, dijo Keren, haciendo una emotiva confesión. Keren admitió que tanto él como Handercel cometieron errores en esta relación. Cometimos errores en esta relación, los dos. Sin embargo, estos errores nos han traído hasta aquí. Así que solo quiero contar los hechos sin culpar a nadie, dijo Keren Bursin dirigiéndose a Handercel, afirmando que aún le respeta y que lamenta que no hayan podido resolver los problemas entre ellos. Sigo respetando a Hand y quiero que sea bueno. Pero desgraciadamente no hemos podido salvar esta relación, dijo. Keren Bursin declaró que su relación con Handercel estaba completamente acabada, pero que quería seguir siendo amigo suyo. Esta relación ya ha terminado. Pero me encantaría seguir siendo amigo de Hand. Con el tiempo, tal vez esto sea posible, dijo Keren, compartiendo sus pensamientos sobre el futuro de su relación. Estas declaraciones de Keren Bursin causaron un gran eco entre sus fans. Mientras que algunos fans dieron la razón a Keren, otros argumentaron que estas declaraciones eran injustas para Handercel. A pesar de estas llamativas declaraciones de Keren Bursin, Handercel aún no ha respondido. Mientras el famoso actor mantiene su silencio ante las confesiones de Keren, se espera con impaciencia cuando y cómo hará una declaración, Keren Bursin declaró que quiere que las noticias falsas en los medios de comunicación terminen ya. Que se acaben ya las mentiras. Se ha difundido mucha desinformación sobre esta relación. Los hechos son evidentes y quería contarlos, dijo Keren, exigiendo que los medios de comunicación sean honestos. Keren Bursin dijo que quería dejar completamente atrás su relación con Handercel y vivir su propia vida. Quiero dejar atrás esta relación y centrarme en mi propia vida. Hand también debería hacerlo, dijo Keren, afirmando que quería abrir una nueva página. Keren Bursin afirmó que aprendió muchas lecciones de este proceso de relación y que estas lecciones le hicieron madurar. Aprendí mucho de esta relación. Esta experiencia me hizo una persona más madura. Aplicaré estas lecciones en el futuro, dijo Keren, Bursin, afirmando que Handercel es una mujer talentosa y fuerte y expresó su respeto por ella. Hand es una mujer fuerte y con talento. Fue un gran honor para mí trabajar y pasar tiempo con ella. Tras estas declaraciones de Keren Bursin, los medios de comunicación comenzaron a publicar nuevas acusaciones sobre Handercel. Aunque todavía no se ha aclarado la veracidad de estas acusaciones, el mundo de las revistas sigue muy de cerca este asunto. Keren Bursin afirmó que, con el tiempo, todo se entenderá con mayor claridad y la verdad saldrá a la luz. Todo se aclarará con el tiempo. Se hablará mucho de esta relación, pero la verdad siempre saldrá a la superficie, dijo. Se espera con gran expectación la respuesta de Handercel a estas impactantes declaraciones de Keren Bursin. Esta tensión entre los dos famosos actores se sigue con gran interés en el mundo de las revistas. Como responderá Hand a las afirmaciones de Keren es ya motivo de gran curiosidad. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.